Muy bien, director, pues el día de hoy, reunión regional en materia de seguridad, ¿qué se está realizando? Así es, se está realizando una práctica de los puestos de control, de los filtros, para que el personal esté capacitado y preparado para llevar a cabo bien todo el trabajo que esto lleva. ¿Vital la capacitación, como lo mencionan? Sí, es permanente, es permanente, agradecemos a la DID, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el interés que tienen todas las autoridades dentro del Estado para tener una policía bien preparada. ¿Cuáles son los principales ejes de esta capacitación que están recibiendo los policías? Bueno, ahorita en este caso se hizo la invitación a todos los municipios conurbados, a Pinal, Arroyo, Alanda, y la sede es Jalpan, la DID y Poel, ¿no? Principalmente es por los operativos conjuntos que llevamos a cabo, de acción conjunta de la zona serrana, y que el personal esté capacitado y preparado para llevarlos a cabo. Podemos ver que hay mucho interés por parte de los uniformados. Sí, 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 hay mucha disposición de parte de todo el personal, de todos los municipios, no nada más del nuestro, en tener personal preparado y que se inmersan dentro de lo que es la capacitación. El día de hoy, puestos de control, ¿se estarán llevando otro tipo de capacitaciones? El día pasado tuvimos una reunión con unos cursos de derechos humanos, terminaron, fueron 5, 6, 7, 8 y el día 8. Hoy tuvimos lo de los filtros de revisión y para mañana posiblemente empezamos con uno de primeros auxilios de emergencia, estamos ya con la creación de un grupo de reacción para que acudan a todas las emergencias que en algún momento, dado, motiven la movilización de la policía y la capacitación va a ser permanente. Vamos a estarlos preparando al personal para que tenga Jalpan la policía que necesite y que requiere. A final de año se contrató a personal eventual, ¿se quedaron algunos de manera definitiva? Bueno, las necesidades que tenemos acá para cada uno de los eventos requieren que se contrate personal eventual para apoyarnos y sacar adelante los eventos. Se quedaron algunos elementos, nada más son pocos los que se van a dar de alta, estamos esperando que en próximas fechas se dé de alta más personal y de igual forma estamos viendo la posibilidad para, ahorita que tenemos un evento importante como es la feria. ¿Cuántos elementos tiene la corporación? Tenemos... 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 Gracias.